Hoy quiero hablar sobre un lugar muy querido, el cual conozco porque he estado allí en múltiples ocasiones. La primera de ellas en el año 2000, cuando estaba en el colegio. De hecho, mi viaje de promoción al colegio fue hacia esas tierras. Me refiero a Ecuador. Por aquel entonces visitamos las ciudades de Cuenca y Loja. Cuenca desde ese momento se convirtió en una de mis ciudades favoritas en toda Latinoamérica. Después estaba en Ecuador en varias ocasiones, en Macará, en Quito. Pasé brevemente por Guayaquil, no me quedé mucho tiempo por ahí, solamente fue un cambio de bus. Me hubiera gustado conocer Guayaquil. Mi esposa sí estuvo ahí haciendo un diplomado. Y por lo que sé, por lo que he podido ver, Ecuador, hasta donde lo dejé, ha sido un país bastante ordenado, limpio, con gente muy educada. Y con una visión bastante optimista sobre su futuro. Desde aquel entonces, parece ser, con la pandemia de por medio, que las cosas han cambiado. Y se ha visto una escalada de violencia sin precedentes. La cual se vio a nivel mundial tras la muerte de un candidato presidencial en las últimas elecciones generales. Vemos que hay grupos armados con bastante poder en aquel país que están en la posición de poder poner en riesgo el orden democrático, el aparato estatal de aquel país. Últimamente, el presidente Daniel Novoa declaró un conflicto armado interno debido a esta crisis de violencia. La cual se hace evidente, es alta por todos lados. Sobre todo tras la fuga de la cárcel de líderes de dos de estos grandes grupos de crimen organizado. Se entiende que hay más de 20 organizaciones criminales que han convertido el país en un centro regional de tráfico y distribución narcótica. Y actualmente, gran parte o buena parte de la población, un número significativo de ecuatorianos están siendo tomados como rehenes por dichos grupos armados. Entonces, lo que le corresponde al Estado es, naturalmente, poner mano dura y erradicar a estos grupos, lo cual no es una tarea sencilla. Prácticamente, Ecuador se está convirtiendo en lo que fue Colombia entre los años 80 y 90. Sabemos que, en este tipo de situaciones, la solución no es sencilla. Y no es sencilla, en tanto, tiene que ser definitiva. No hay que cedarnos, no hay que cerrar los ojos en toda una realidad que es mucho más grande que la de Ecuador. Porque, probablemente, muchas personas, al ver las noticias, dirán, bueno, esto pasa en Ecuador, en mi país, no es así. Lo cierto es que grupos armados están presentes en todos los países. Y todos tienen como común denominador el tráfico de estas sustancias narcóticas. Están en Perú, están en Bolivia, están en Argentina, están en Ecuador, están en México. Y todo pasa por los cárteles. En ese sentido, hay unas teorías muy interesantes que he estado leyendo últimamente que le achacan a Ecuador el haberse dolarizado como el principio de todo este surgimiento como un país tipo paraíso fiscal, donde se habrían establecido estos grupos criminales. Entendiendo el fenómeno como si fuera algo individual, como si solo lo ocurriera por Ecuador. Yo les invito a ustedes a ver el fenómeno del narcotráfico, no como un grupo de delincuentes que dicen, bueno, vamos a hacer de las nuestras porque somos villanos, sino verlo como un negocio, como ellos lo ven. Lógicamente, si uno ve esto como un negocio, las personas que trafican con la droga siempre se van a mover al país donde tienen más facilidades. Y en este caso, la situación de Ecuador ha permitido muchas de estas acciones. La dolarización es un factor, pero no lo explica del todo. Ecuador se dolarizó hace el año 2000, y yo he conocido a Ecuador desde el 2000 hasta el 2017, 18, que fue la última visita que tuve, como un país ordenado, de repente con problemas a nivel político por la salida de Correa como presidente. Pero nunca tuvo este problema tan latente. Este problema creo que se está grabando precisamente porque estamos sacando de foco, como Latinoamérica lo voy a decir, estamos sacando de foco el problema real. Cuando pensamos en la inseguridad, estamos pensando en la gente que salta a las calles, en la gente que roba cosas en los comercios, gente que atraca, que te arrancha el celular cuando vas caminando por la avenida, que son problemas que efectivamente corresponden a la inseguridad ciudadana, pero de foco, de fondo, tenemos un problema mayor que es justamente el de estas organizaciones criminales que yacen clandestinas y que muchas veces fungen como defensores del pueblo. Tengo que decir que en México hay varios estados donde estas organizaciones actúan, operan con la avenida popular, incluso se les considera más efectivas que la policía. En tanto cuidan a la ciudadanía de atracos comunes. Y el problema no son los atracos comunes, son ellos justamente. Esto no lo han entendido, no lo han entendido presidentes como López Obrador, que bajo la consigna de la Tercera Transformación, solo se ha dedicado a dejar que ocurran las cosas, a enviar saludos a la mamá de Chapo, a jactarse de que la delincuencia se ha portado bien en los días de las elecciones, etc. No se ha llegado a controlar, no se ha mantenido por lo menos limitado el asunto. Porque una cosa es actuar a diestra y siniestra, y otra cosa es por lo menos ver la situación un tanto complicada. Ecuador ha sido el caldo de cultivo de estos grupos que han emergido en aquella zona, justamente amparados por la crisis política, económica y social que se vive ahí a partir de la pandemia por la COVID-19. Ecuador, después de Perú, fue uno de los países que peor se la llevó. Y Perú tampoco puede limpiarse las manos y decir, aquí esto no ocurre, el problema son los delincuentes. O, en su xenofobia, decir que son los venezolanos. En realidad en Perú, y todos lo sabemos muy bien, en la selva de Perú operan de facto varios grupos narcoterroristas que están ahí, sin mayor control, y llevan su accionar a todas sus anchas. Que justamente no se ven porque no tienen mucho contacto con la sociedad, pero están ahí. Y están en Colombia, y están en Argentina, y están en Bolivia, y están en Brasil, y seguramente también están en Chile. Es un problema global. Y creo que todos como Latinoamérica tenemos que darnos cuenta de esto para tomar acciones. Para actuar con inteligencia. Porque también otro problema de la miopía con la que enfocamos el problema de la seguridad tiene que ver con pensar que esto se soluciona con fuerza bruta. Con enviar a los ejércitos a las calles, con tomar como prisioneros a gente sospechosa, gente delinquiendo en el acto, etc. Cuando en realidad todo esto es un trabajo de seguimiento, de investigación, de años, de seguir pruebas, seguir pistas, entrevistarse con personas. Y esto nos está haciendo. No existe en América Latina algo como un FBI, como una CIA, o como mucho como una Interpol. Con lo cual yo creo que esto debería ser de lleno algo que debería ser abordado en alguna cumbre de países iberoamericanos como algo de urgencia. Tener un servicio de inteligencia que actúe en varios países, precisamente para frenar este fenómeno que tanto nos aqueja, no solo a nivel de seguridad, sino también a través de la economía. Lo que pienso de Ecuador es que me da mucha lástima que esto esté ocurriendo ahora mismo. Es un lugar muy querido por mí. De hecho tengo el recuerdo de que una ocasión cuando llegué en 2018 me iba camino a Quito, hicimos una parada en Cuenca que como repito es una de mis ciudades favoritas y apenas me bajé del automóvil donde viajábamos se acercó un chico y me reconoció. Tú eres monitor fantasma. Te sigo desde hace algunos años. Nos dimos la mano y nos tomamos una foto. Siempre me he sentido bien recibido en Ecuador. Siempre. Siempre. En Quito también. Tuve una recepción muy bonita en el cafecito por aquel entonces. Entonces quiero que sepan si es que algún ecuatoriano está viendo este video que mis pensamientos están con ustedes y espero sinceramente que esta situación cambie y que la paz regrese de la manera y de la forma más próxima. Un gran abrazo.